La profesora Josefa Canovas es doctora por la Universidad Miguel Hernández de Elche, catedrática de universidad en el área de estadística e investigación operativa del Departamento de Estadística, Matemáticas e Informática de la UMH. Pertenece al grupo de investigación, optimización y estabilidad. Y sus líneas de investigación son estabilidad en optimización paramétrica con infinitas restricciones, distancia al mal planteamiento en optimización lineal y convexa, análisis variacional, regularidad métrica de multifunciones y optimización lineal y convexa en espacios de Banach mediante diferenciación generalizada. Hoy voy a presentar un seminario en el seno de seminarios básicos del doctorado que organiza el CIO y versa sobre diferentes herramientas del análisis variacional aplicadas a la resolución de problemas de optimización. Respecto al análisis variacional, podemos decir que es una rama muy amplia de las matemáticas, muy en auge en la actualidad y que se dedica, digamos, principalmente a introducir conceptos, propiedades y herramientas, desarrollar teorías encaminadas, o digamos con la finalidad última de poder analizar problemas de optimización en dos vertientes, tanto a la hora de establecer condiciones de optimalidad, es decir, de establecer propiedades o condiciones que nos permitan reconocer una solución óptima de un problema, como a la hora de establecer condiciones para garantizar la estabilidad de un problema, es decir, propiedades del tipo de cómo varían las soluciones óptimas de un problema cuando varían los datos que se han recogido. Concretamente este seminario se centra en esta segunda línea del estudio de la estabilidad de un problema, haciendo uso de las herramientas del análisis variacional, concretamente de propiedades que en rigor se llaman del ICHIS, CALNET, y que lo que hacen es establecer una medida, o sea, vamos a proporcionar un número, una fórmula, que nos diga, si yo recojo mal los datos, me equivoco, cometo algunos pequeños errores de precisión o de redondeo, ¿qué es lo máximo que cabe esperar que cambie mi solución óptima del problema? Soy capaz de establecer una medida para eso. Principalmente son alumnos de doctorado, los que van a asistir hoy son alumnos de doctorado, y el seminario estará dirigido, pues, en general a graduados que tengan un gusto especial por las matemáticas y, en concreto, por la optimización. Y, de hecho, quisiera resaltar el hecho de que este es el seminario, o digamos la ponencia, que está en el seno de las dos ponencias anteriores que se han presentado por los profesores Juan Parra y Marco Antonio López, y en esta ya vamos a, digamos, indicar el camino por el que llegaremos a la frontera del conocimiento, es decir, incluso en problemas de apariencia sencilla veremos que el camino está completamente inexplorado y, de hecho, algunos de los resultados que se presentan son muy novedosos, son muy nuevos. Gracias.